Ya se encuentra con nosotros en el estudio Pablo Berrecos, experto en tecnología, que hoy nos explicará la importancia de la robótica en nuestros días y sus aplicaciones. Hola Pablo, ¿cómo estás? Muy bien Andrea, ¿tú qué tal? Qué bueno, bien también, aquí nada más. Qué bueno. Cuéntanos, ¿qué hay de la robótica? Ah, pues mira, en realidad, antes que la robótica, me gustaría nada más darles un regalito a nuestras televidentes. Y pues bueno, escucha tu música favorita desde cualquier lugar y gana con Agenda Mujer. Gánate unos audífonos como los que están aquí, unos XBA-BT75 Bluetooth, que ofrecen el mejor sonido ajustándose perfectamente a cualquier tipo de oído. Y aseguran no solo mayor comodidad, sino también el mejor ajuste sonoro. Y es muy sencillo, tienen que responder en nuestro Twitter, que es arroba efecto-bajo TV, la siguiente pregunta. ¿Hasta qué distancia de un reproductor puede trabajar los audífonos Sony XBA-BT75? Las primeras dos respuestas correctas serán las ganadoras. Perfecto. ¿Qué te parece? Muy bien. Entonces solamente hay que contestar esa pregunta por Twitter. Nada más, y está muy sencillo. Y créeme, ya hice la prueba de los audífonos, fue lanzamiento hace dos semanas, y muy bien, suenan muy bien. Sí. Y sin cables ni nada. Sin cables, que eso ya es maravilloso. Puedes irte unos cuantos metros, ahí averigüenlo y sabrán. Pero bueno, te voy a platicar de la robótica. A ver, cuéntame, ¿qué hay? Está muy entretenido el asunto, porque bueno, tú ya me comentaste antes de entrar al aire que no habías visto Wall-E. Ajá. Pero Wall-E, para todos aquellos que no lo han visto como Andrea, deben de verlo, porque de alguna forma la ciencia ficción que se presenta ahí, hoy en día ya puede llegar a ser una realidad. Muy bien. Entonces, lo padre de la película es que te presentan a los robots de todo tipo, ¿no? Uno, por ejemplo, que te maquilla, otro que te hace masajito, otro que te da clases, etcétera. Y hoy en día ya tenemos muchísimas de estas cosas, pero también empiezas a ver cada vez cosas más extrañas, mucho mejor pensadas también, que es de aplaudir. Entonces, uno de los ejemplos, te voy a poner el primero, es del primer robot que te corta el pelo. Sobrevivió el que lo hizo, sobrevivió, pero por lo menos, bueno, ya le cortaron el pelo. Es muy complicado, realmente requiere muchísima programación, muchísima mecánica, muchísima, bueno, todo lo que necesitas para estudiar robótica, que aquí en México va muy bien, por cierto. Hay muchos concursos, por ejemplo, de robots jugando fútbol, que eso año con año se hace un torneo y demás. Pero cada vez va mejorando, se van haciendo más chiquitos las piezas y tratan de imitar de alguna forma cosas que para nosotros son muy sencillas de hacer. Entonces, por ejemplo, ese es el primer video que te quería presentar. También hay uno muy interesante de un pájaro, por ejemplo, de un robot, que en realidad son aspas que vuelan, pero que tiene patas de pájaro o que tiene el sistema de patas de pájaro. Entonces, por ejemplo, lo puedes posar donde tú quieras, ya sea en una base o en un cable o en donde sea, y siempre se va a mantener posicionado. Entonces, lo que alguna vez platicábamos aquí de todo lo que son los giroscopios y todo lo que hoy en día incluye, por ejemplo, un celular, de alguna forma es lo que se está aplicando también en la robótica. Pero, ¿en qué nos va a ayudar? En muchísimo. Digo, aparte que te corta el pelo, de que puedes simular, por ejemplo, también un bebé. Ah. O sea, que te sirve mucho para cuestiones médicas en este sentido de cómo tratar a un bebé o de cómo manipularlo. Por ejemplo, un odontólogo puede hacer pruebas en un robot y no en un humano y el robot siente también. Pero algo que a mí me llamó la atención y que por eso también quería platicárselos aquí es, por ejemplo, un parapléjico que hoy en día necesita muchas veces de la ayuda de algún familiar o de alguna enfermera o alguien que lo transporte y que le haga la vida. Entonces, la robótica hoy en día está permitiendo que un parapléjico pueda ser independiente y pueda realizar su vida de una manera totalmente independiente, sin la ayuda de nada, ni de nadie más bien. Y eso es lo importante. Hoy en día puede ser muy grande, muy aparatoso, quizá muy costoso. También. Pero poco a poco, con el avance de la tecnología y todo lo que ya hemos platicado en muchos programas, te vas acomodando, digamos, y se van acomodando y achicando y abaratando todos estos inventos. Sí, eso es más accesible. Que nos van a permitir hacer todas estas cosas, ¿no? Y quería despedir la sección con un robot. Hace mucho tiempo presenté un perrito. Ajá. Entonces, que se llamaba Aibo. Ahora les voy a presentar a Nao, que es un robot que, bueno, simula muchísimas cosas y aparte acompaña al humano. Que eso también de repente cuando eres muy solitario, pues te funciona, te sirve, te entretiene también. Y es un juguete bastante caro, pero muy interesante porque igual y en algún momento, como en los supersónicos, nos van a ayudar algunos robots en algunas cuestiones en el hogar, en la oficina y todo lo demás. Y en YouTube pueden ver todos los videos de los que les estoy hablando y todas las locuras de a ti y todo lo demás. Perfecto, entonces hay que robotizarnos. Pues no, hay que poner siempre un límite, ¿no? Pero no hay que dejar de recibir ayuda de los demás y fácil. Claro, hacernos la vida más fácil, 100%. Muchísimas gracias, Pablo. No, hombre, de que a ustedes.